¡Qué bonita estampa navideña! El hombre mágico que reparte regalos en todas las casas y su ayudante, ¡Papá Noel! Al niño huérfano le regalan una constitución y a la vieja unos abdominales. Pero cuidado, llega Messi al lomo de su perro gigante. Pero está robando todos los regalos y obliga a Papá Noel a firmar unos papeles de Panamá. ¡Ay, mi madre! Le da una patada a Papá Noel y lo mete en el saco. ¡Messi también ha robado la Navidad! Pero bueno, ¿alguien tiene que hacer algo? Menos mal. Ahí va el bicho al rescate en su trineo impulsado por nueve coches de lujo. ¡Y acarrala, Messi! ¡Ay, mi madre! Hace tanta fuerza con los abdominales que envía a Messi a la cárcel. El bicho ha salvado la Navidad y todos los celebran al ritmo del 20 bicho de diciembre. Su, su, su...